Era el día de San Valentín y mi pareja y yo decidimos salir a pasear por el parque. Hacía un frío que te lava la sangre, pero estábamos tan enamorados que no nos importaba. Caminamos de la mano, hablando y riendo. De repente, mi pareja se detuvo y señaló hacia un árbol. Había una figura colgando de él, con una cuerda alrededor del cuello. Nos acercamos para ver mejor y nos dimos cuenta de que era una muñeca. Con una nota colgando de su cuello que decía, Este es el final de tu amor. Nos miramos el uno al otro, con miedo en nuestros ojos. Seguro era alguien haciendo una broma de mal gusto, pero realmente nos asustó. La energía del ambiente se volvió densa. Caminamos rápidamente para irnos del parque, Pero no podíamos encontrar la salida. Los árboles parecían estar cambiando de lugar y las sombras se alargaban de una manera extraña. Empezamos a tomar más y más velocidad, pero parecía que corríamos en círculos, sin avanzar. ¿Dónde estaba la salida? Finalmente, vimos a lo lejos, una pequeña cabaña en el bosque. Ya estaba oscureciendo, así que no nos quedaba otra que acercarnos. Lentamente, caminamos sin soltarnos la mano hasta la puerta. Tocamos, pero nadie contestaba. Parecía estar abandonada. Después de un par de llamados sin respuesta, la empujamos para abrirla. Dentro, había alguien sentado en una silla. Estaba todo tan oscuro que apenas se veía su silueta. Se levantó y nos dijo, Feliz San Valentín. Todo se volvió negro y me desperté en mi cama. Nunca más volví a ver a mi pareja después de ese día. Aún tengo pesadillas sobre ese parque, esa muñeca, esa silueta. A veces hasta me pregunto si habrá sido real o si solo fue un sueño. Pero por esta razón, jamás volví a festejar San Valentín. Siempre me destaqué por mi estilo. Me encanta pintar mis uñas de negro y adornarlas con tribales. Pero un día, comencé a notar algo extraño con mis uñas. Cada noche, al despertar, encontraba que se habían vuelto aún más negras. Y los tribales se habían transformado en figuras inquietantes. Traté de ignorarlo y pensé que era solo mi imaginación. Pero las cosas se empeoraron por la noche. Pude notar como mis uñas se habían extendido. Como si estuvieran creciendo solas. Intenté dormirme y tuve pesadillas donde mis uñas se transformaban en garras y me perseguían. A la mañana siguiente, traté de cortarlas. Lo volvieron a crecer de inmediato. Fui a ver varios médicos y ninguno podía encontrar nada malo conmigo. Finalmente, recurrí a un avidente. Quien me dijo que mis uñas estaban poseídas por un espíritu maligno. Y que debía quemarme los dedos en un ritual para liberarlo. ¿Qué hago? Sacrifico una parte de mí. Era carnaval y yo estaba emocionada por participar en los desfiles y disfrutar de la fiesta. Me vestí con mi ropa llena de brillos y me uní a la multitud en las calles. La música estaba sonando, las luces estaban parpadeando, todos estaban bailando y cantando. Irradiaba alegría hasta que en un momento comencé a sentirme incómoda. Había una figura enmascarada que aparecía en mi camino sin importar a dónde iba. Parecía seguirme, mirándome fijamente con sus ojos vacíos. Traté de ignorarlo y continuar con mi diversión. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal. Más tarde, en la noche, mientras bailaba con mis amigos, vi al enmascarado de nuevo. Esta vez, se acercó a mí y me susurró al oído. Te estoy esperando en el desfile final. No podía creer lo que estaba escuchando, pero decidí ignorarlo y seguir disfrutando del carnaval. Mis amigos me dijeron, no le hagas caso, habrá tomado de más y está molestando. Sin embargo, cuando llegó al desfile final, me encontré en medio de la multitud, rodeada de figuras enmascaradas. Y ahí lo vi. Vi al enmascarado de nuevo. Podía reconocer su máscara, que era la más extraña y sombría. Podían verse sus ojos clavados en mí, incluso a través de ella. Por suerte, se perdió entre la gente y yo seguí disfrutando con mis amigos. Hasta que de pronto, un apagón. Todo se vuelve oscuro. La música se frena y solo quedamos el enmascarado y yo, frente a frente. Soy el fantasma del carnaval. Dijo con una mirada malvada en su rostro. ¿Qué? Le respondo, confundida. Quedarás atrapada en el carnaval para siempre. Condenada a cantar y bailar para mí eternamente. Vuelve la luz y puedo escuchar la música nuevamente. Siento la risa de la multitud, pero ya no hay nadie. Solo sonidos. Corro en busca de mis amigos, pero al llegar a la esquina regreso al mismo lugar, junto al enmascarado. La música sonaba cada vez más fuerte y las carrozas estaban vacías. Siento como mi cuerpo comienza a bailar involuntariamente. No entendía qué pasaba, pero no podía controlarlo. Cuando logré darme cuenta, estaba bailando y cantando para el enmascarado. Atrapada en este infierno eterno para siempre. La noche del 17 de julio del 2014, mi esposo y yo nos dirigimos a Bahía Blanca de vacaciones. Ambos salimos muy tarde de trabajar, así que arrancamos el viaje sobre la medianoche. Lloviznaba. Parecía que se iba a alargar una fuerte tormenta. Pero mi esposo quiso manejar igual. Así ya mañana arrancamos el día temprano en el hotel. Me convenció. Bueno, pero manejá con cuidado. Luego de unas horas de viaje, noté algo muy extraño a la vera del camino. No llego a ver bien, pero me parece que algo claro. Se mueve a la par del auto, entre la maleza. A mi esposo le pareció muy raro. Y durante unos minutos, antes de la rotonda hacia la ruta 3, le perdimos el rastro. Preparé mate con el agua que quedaba en el termo y seguimos charlando. Aún en situación de clima desfavorable, se abrió un claro en el camino y la luna comenzó a iluminar en lo alto. Visiblemente impresionado fue ahora mi marido, el que reparó en la horrible figura que nos seguía. Una persona, claramente una mujer, corría a la par del auto, a tan solo 40 o 50 metros del vehículo. Su piel era traslúcida y su cuerpo muy flaco. Parecía ir acercándose a la ventanilla del auto, como si además de poder desplazarse a la misma velocidad, pudiera incluso redoblar esfuerzo y pretender pegarse al vehículo. Intenté levantar el celular para grabarla, pero una interferencia hacía que la pantalla se volviera negra. ¡Acelera Gonzalo, por Dios! Le dije con temor. Gonzalo descubrió con horror, hacia su derecha, la aparición. Una mujer muy alta, de pelo suelto y abundante. Una especie de vestido roto gris, corría enajenada a la par del auto, lo que es imposible para un ser humano. Tanto sus brazos como sus piernas eran muy largas y realmente impresionaba verla moverse como lo hacía. Parecía que se le iban a salir del lugar. El pie de mi esposo resbaló sobre el acelerador provocando un tironeo. A 30 metros a la derecha de mi ventanilla y a la misma velocidad del auto, el cuerpo de la mujer, desarticulado y cadavérico, corría salvajemente mirándonos. Desesperada, rompí en llanto y tomé con fuerza instintivamente el volante. ¡Nos vas a matar! Gritó mi esposo, mientras alcanzaba a ver con el rabillo del ojo como la figura pasaba grotescamente por encima de un arbusto que estaba en su camino. Se iluminó el cielo con la fatalidad que antecede al trueno y comenzó a llover violentamente. Un búho o alguna limaña nocturna, sin mucha definición, chocó contra el parabrisas astillándolo. De repente, parecía que todo el universo conspiraba en nuestra contra. Nunca habíamos tenido tanto miedo. El auto se frenó de golpe. Sentimos que quedamos suspendidos. Nos miramos. Al ver que estábamos bien, nos abrazamos entre lágrimas y entonces apareció. Frente a nosotros, disparada como un sueño olvidado. Estaba lejos. Sin embargo, podíamos verle los dientes, desfigurados, acentuando una mueca que seguramente era una sombra de la sonrisa que tuvo en vida. Comenzó a acercarse lentamente. El parabrisas astillado y la lluvia nos impedían ver con claridad. A 10 metros del auto, se detuvo. Y la vimos perfectamente. Un brazo pendía como un muerto. El otro lo elevaba en dirección al auto, como una garra amenazante, deforme, que nos apuntaba a temblorosa. Desencajó la mandíbula y oímos un alarido desgarrador. Comenzó a correr hacia nosotros. Desesperados, gritamos abrazados y cerramos los ojos. Luego, el desmayo y la nada. Nos despertamos de golpe, cegados por una luz azul giratoria. Un policía se acercó a la ventanilla, bajo la lluvia, y no podíamos ni hablarle. Nos alumbró con la linterna y no pareció sorprenderse. Se alejó de la ventanilla sin preguntarnos nada. Robledo. Le dijo a su compañero que estaba en el móvil, resguardado de la lluvia. Avisá, por favor, al hospital. Tenemos dos en estado de shock. Vieron a la corredora. Cuenta la leyenda que en la década del 40, tras una discusión conyugal inmanejable, un hombre lanzó del auto a su mujer en esos caminos. Sobreviviendo a la caída, la dama se levantó e intentó correr el vehículo familiar. Pero un conductor que cruzaba por el mismo sitio no atinó a frenar a tiempo y acabó con su vida. Desde hace 80 años, en algunos caminos vecinales de Chávez, se cuentan las apariciones de la corredora. Espectro vengativo y desesperado que, según algunos lugareños que no quisieron identificarse, atacaría a quienes transitan por la senda de su muerte. Al principio, pensé que era una broma de mal gusto. Alguien me estaba acosando por teléfono, diciendo que podía ver lo que hacía a cada momento. Pero pronto, descubrí que era mucho más que eso. Cada noche, el sonido del teléfono me aterrorizaba. La voz era fría y amenazante, como si disfrutara de cada momento de mi sufrimiento. Una noche, mientras estaba sola en casa, escuché un ruido extraño en el jardín. Salí para ver y encontré una nota que decía... Te estoy vigilando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a explotar en el pecho. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mis amigos intentaron ayudarme, pero no sabía si podía confiar en ellos. Cualquiera podría ser el del teléfono. Incluso mi novio me parecía sospechoso. Eso me hacía sentir aún más aterrorizada. Una noche, mientras estaba en casa de mi amiga, recibí otra llamada anónima. Me dijo que sabía dónde estaba y que iba a matarme. Mi amiga me dijo que no le hiciera caso y nos acostamos a dormir. Al rato, escuché un ruido extraño. Levanté de la cama y fui hacia la ventana para ver si había algo afuera. Fue entonces, cuando vi a Ghostface en el jardín. Me asusté tanto que retrocedí. Tropecé y caí al suelo. Empecé a temblar de miedo mientras veía a Ghostface acercarse a la ventana. Sabía que tenía que hacer algo. Así que me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta. Pero para mi sorpresa, estaba cerrada con llave. Empecé a buscar algo para protegerme, pero no encontré nada. Entonces, recordé que había una puerta trasera que quizás sí estaba abierta. Era mi única oportunidad. Corrí hacia la habitación, pero caí al suelo y me lastimé el tobillo. Me levanté con dificultad y empecé a correr nuevamente. Podía oír los pasos de Ghostface detrás de mí mientras me perseguía por la casa. Cada vez que miraba hacia atrás, lo veía acercándose más y más. Finalmente, logré abrir esa puerta y salí corriendo a la calle gritando pidiendo ayuda. Y lo vi a Ghostface por la ventana. Observándome con su máscara blanca, mi vida cambió para siempre. A pesar de que Ghostface fue capturado por la policía, el miedo nunca se fue de mi mente. Todavía me despierto por la noche con pesadillas sobre ese día. Y siempre que escucho el sonido del teléfono, me pregunto si será él de nuevo.